El Hace la Senda El Hace la Senda El Hace la Senda Nosotros utilizamos piano, bajo, guitarra, un poco de todo Como la madurez ante tiempo Por eso antes de caminar quiere correr Porque todo es una etapa y para cada año todo es una etapa Pero hay personas que queman las etapas antes Vas madurando con el tiempo por las cosas que te van pasando No por las etapas, vas madurando por lo que te va pasando con el tiempo Las etapas no es madurez Yo pienso que la madurez es cosa de responsabilidad Saber que tienes responsabilidades Y plantearte que es lo que vas a querer en un futuro Conoces tú, tú verdadero Tú lo que eres, te conoces En el día de hoy vamos a hacer una pelea de gallos Y estamos activos Sí, no, no, sí, ahora sí te escucho Y yo también me escucho Subime un poquito, bro Me escuchan, me escuchan No, no me escuchan Yo te lo digo es un defecto Tú no sabes lo que pasó, no sabes mi trayecto Por eso te lo digo, te digo el predilecto Ahora pa' contarte tengo que ser un poco más directo Porque esto se vuelve oscuro Y que ganarte yo a ti, yo de verdad no lo dudo Porque ahora mismo yo sí estoy seguro en mi escudo Y tú contra mí te volves un poco más inseguro Ahora monstruo soy valiente Porque no puedes contra mí, lo sabes en tu mente Porque no puedes conmigo, yo soy el médico Porque te doy suerte, porque tú eres mi paciente